Hola, vamos aquí en la guagua ya de camino a la actividad del campamento. Hoy, 24 de julio, el día más esperado. Una bulla. Aquí atrás también hay otro grupo de gente. Allá está el hermano Conoto. Ha encargado de todo aquí prácticamente. Aquí están las jóvenes. Una bullita a las jóvenes. Hay muchas jóvenes. La mujer es la sociedad de socorro. Una bulla. Los hombres. No hay hombres en la guagua. ¿Y dónde están los hombres? Erróneamente conté cuatro. No hay. Tengo gusto en mi alma hoy. Que brilla mucho más que el sol con todo su furgón. Pues Cristo es mi luz. Tengo gozo en mi alma. Donde todo es amor y paz. Y Cristo reina con amor. Tengo gozo y solas. Después de finalizar el bautismo, todos vamos subiendo a la guagua. Mientras algunos se hacen sus fotos de recuerdos. En el río. ¿Cómo se llama este río, hermano? El río los quemados. El río los quemados, yo creo. Porque el yuna... Aquí desde el dique. Ahí están los misioneros. Sus fotos de recuerdos en el río. Mejor momento. Ah, ya llegó el hermano. En el papeo. Te voy a matar. No se vayan. Que no se ha acabado. Ya llegó la cámara. Vamos a... Ahí están las jugadoras de casino. La dura dura. Son razón las calentas. Son hasta puertas. Carga, carga. No me importa, ¿verdad? No me voy a pedir a todos. No me importa, no me voy a. Se paró la búsqueda. Ok. Uno, dos, tres. Muy bien. ¡Tiempo, tiempo! Ya. Suéltalo, suéltalo. El bonillo. Entonces, la que encuentre el nombre de la... Vamos a suponer que yo encuentre de la misionera. Entonces, yo se lo paso a la misionera. Exacto. Que ustedes nosotros mismos lo pasan a mí. ¿Qué ustedes pudieron aprender con eso? Yo pude aprender que cuando uno no conoce a otra hermana, ya por vía de ese nombre, ya yo la estoy conociendo. Bueno, le pasé el papelito. ¿Quién más? También conocemos que somos habilidosas, rápidas y tenemos habilidad para hacer cualquier actividad. Gracias. Otra hermana. ¿Qué más? Hermana, no hay que abrir. Ya yo había visto algo parecido a este juego y yo sé cuál es la temática de él. Y es que al principio, cuando cada quien estaba buscando su nombre, nadie lo encontraba. Porque solamente estaban preocupados por encontrar su nombre. Su nombre propio. Sí, sí. Ah, tú ves. Cuando tuvimos la oportunidad de nuevo de buscar el nombre de cualquier persona y entregárselo, entonces ahí nos pudimos dar cuenta que nosotros trabajando en equipo somos mejores. Exacto. Porque nada más no estamos pensando en nosotros, sino también en los demás. Eso. Excelente. Excelente. Qué bien. Claro. El Evangelio de Jesucristo nos prepara para cada una de las circunstancias. El Evangelio de Jesucristo es completo. Y escurriñamos su palabra y la ponemos en práctica. Podremos sobrevivir a todas las cosas que se nos presenten ahora en estos tiempos difíciles. Porque no es que vamos a ser felices completamente, pero podemos sobrellevar la cosa. Bailo mucho. ¡Ponga música! ¡El talento de la hermana Zuleika! ¡A bailar! La negra tiene tumbao, tiene tumbao. Y la camina de lao. Camina de lao. Camina de lao. ¡Woo! ¡Talentosa! La hermana Marina con su talento de modelaje. ¡Woo! ¡Woo! ¡A talentosa! La hermana Margarita se lo ganó. ¡Woo! ¿Lo vieron? Es que a nadie extraño más, que nada me hace falta más que tu presencia. Hoy, para mí fue uno de los días más especiales. Te recordé mi bautismo, igual que el de mi otra niña. Porque la niña mía hoy decidió ser parte de mi iglesia. Y no va a encontrarse de nuevo, porque tenía mucho tiempo que no la veía. Ya. ¡Eso! ¡Woo! ¡Apollo! ¡Ese es tu talento, Wendy! ¡Ay, qué mujer tan tremenda! Como yo me bauticé, me sentí muy feliz de la vida, porque acepté al Señor. Y de ahí para adelante no tenía acabado el gozo. Siempre estoy gozosa. Sí, lo mismo. Dándole gracias al Padre. Y ahora le voy a decir una poesía para todas mis hermanas. ¡Una poesía! Hay alguna enamorada, o no está enamorada, o se ha enamorado en algún tiempo. Bueno, allá voy. Dice así. Pajarito que anda volando con sus picos anaranjados. Anda, llévale esta flor a mi triste enamorado. Mas si pregunta por mí, dile que se ve llorando. Yo lo quiero más a él que la carta que le mando. ¡Woo! ¡Es un regalo, hermana! Estoy contenta por haber compartido con ustedes. Y me siento muy bien. Y que le mostrara un amor a mi bebé y a mí. Y bueno, gracias a Dios. Ahora doy. ¡Un punto para el equipo A! ¡En… ¡Lalo! 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 Un punto para la izquierda, un punto para la izquierda, un punto para la izquierda. Uno. 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 Un punto para la izquierda. ¿Y qué número fue que yo dije? Un punto para la izquierda. Tres. Cinco para el equipo A y dos para el equipo B. Mujeres. Aquí todas ganan. Mujeres jóvenes. ¡Mujeres jóvenes! ¡Woo! ¡Muchas! 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 Gracias. 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 Ya se terminó la actividad y vamos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¡Vamos!